Y ahora, señoras y señores, vamos a dedicar la segunda parte del programa a una figura mítica de la música. Así como en el flamenco lo más profundo es el cante hondo, en el jazz en general lo más hondo es el blues. Los negros africanos fueron llevados por la fuerza a Estados Unidos. Por la fuerza, esclavizados para trabajar la tierra de los colonos anglosajones. Trabajando en las plantaciones de algodón, ahogaban sus penas y expresaban sus pocas alegrías cantando. De esta forma nació el blues. El artista que nos viene a continuación, como no, nació a las orillas del Mississippi en una plantación de algodón. Como no, es negro. Como no, es el patriarca del blues. Y como no, es The Blues King, el rey del blues. Como no, con ustedes, B.B. King. ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Gracias. 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 ¡Ah, we love it! ¡Como ya! ¡Yay! ¡Alright! ¡Woo! ¡Thank you! ¡Thank you very much!